Bueno amigos, 7.39 minutos, no nos cansaremos de insistir y persistir en los caminos posibles para el diálogo. Vamos a hablar con alguien que se ha formado para este asunto, alguien que incluso ha tenido responsabilidades integrando equipos para procurar el diálogo. Como Gustavo Velázquez, doctor en ciencias políticas, abogado con máster en administración pública y experto en negociación por la Universidad de Harvard. Son personas que se han dedicado a estudiar, a formarse el tema de resolución de conflictos. ¿Qué les parece el tema de negociación? Bueno, con él queremos conversar. Con él queremos retomar un tema sobre el que tanto, tanto, tanto se intenta abonar sin los frutos necesarios. Gustavo, me dicen que ya te tenemos vía telefónica. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Por aquí estamos, a tu orden. Saludo a todos. Bueno, estamos siendo consecuentes, Gustavo, a través de ti con este tema que requiere precisamente que estemos todos muy pendientes. Fíjate que una novedad reciente es que el propio Nicolás Maduro dice que hay una representación de Noruega en Venezuela y que el diálogo debe ser público. Es decir, con cámaras, periodistas, transparencia informativa, incluso el aludía que el dirigente, Freddy Guevara, de voluntad popular, prefiere que estos encuentros que ya viene sosteniendo con el gobierno, según Nicolás Maduro y otros voceros del gobierno, deben ser en privado. ¿Qué es lo más saludable para un intento de diálogo en cuanto a este tema? Sí, si bien es un tema de interés nacional e internacional, sin duda los esquemas de negociación normalmente buscan no someterse a la presión del público, de la opinión pública. De tal manera que en principio, vamos a decir nuevamente, como decíamos en otra oportunidad, esto es lo que pudiéramos llamar, lo que algunos le dan el nombre de táctica. Es decir, cómo poner un elemento adicional que de alguna forma alargue o complique el proceso de negociación. Porque, bueno, imagínate, si bien, como te decía, es un debate público sobre, en definitiva, cuáles son las vías de solución al conflicto que tenemos en Venezuela, naturalmente las conversaciones, hacerlas a la luz de los espectadores no es lo más conveniente posible. No quiere decir que no se pueda hacer, ¿no? Lo que sí debe ser público es la agenda, los temas, los resultados, y evidentemente que los que participen allí, de alguna forma, si bien puede que representen algún sector de la sociedad, sean más facilitadores, naturalmente cada una de las partes tiene que tener allí sus asesores para ir buscando las soluciones en el caso. Eso sí debería, los planteamientos principales sí deberían estar, evidentemente, sobre la mesa. Pues no, porque son temas de gran trascendencia, como ya lo hemos mencionado. Ahora, Gustavo, ajá, a la orden. Fíjate, Gustavo, Noruega, se nos dice que hay una delegación de Noruega presente en Venezuela. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que ha habido conversaciones previas, ¿no? Así no las conozcamos, pero pareciera, suponemos que es así, porque, bueno, la gente de Noruega no viene para acá porque se les ocurrió venir a hacer turismo en Venezuela. Vienen porque ha habido una serie de conversaciones previas que no conocemos, ¿no? Es una suposición, pero parece lógico suponerlo, en el que se han establecido algunos puntos principales y esta debe ser una reunión preparatoria para definir cómo es el curso. ¿Qué hace Maduro? Bueno, él pone una fórmula sobre la mesa que es llamativa naturalmente. Todo el mundo la comentará, si debe ser, no debe ser, pero naturalmente la conversación en el proceso de intercambio, de planteamientos, etcétera, someterla a una presión externa no es lo más conveniente, ¿no? Ahora, aquí no hay temas ocultos, ¿no? No debería haber temas ocultos, ¿no? Y son varios los que están sobre la mesa. Sin embargo, se pudiera tratar de plantear fases en este proceso de negociación. Y como te decía, si se pretende ponerle plazos, ¿no? Todos queremos una solución inmediata. Eso está en el ser humano y especialmente en el comportamiento de los latinos, ¿no? Resolvamos esto ya. Sin embargo, esto es un proceso largo que implica concesiones de lado y lado y naturalmente eso puede que cause naturalmente reacciones de sectores que son de alguna manera precisos, algunos los llaman radicales, tal vez no es el mejor nombre, pero que tienen unas posiciones muy determinadas y no hay la flexibilidad que se necesita en estos procesos de cambio. Ahora, Gustavo, esas posiciones determinadas como las llamas tú, por ejemplo, que dicen que no hay que votar de una vez, que dicen que unos que dialogan son alacranes, otros son... facilitan la cohabitación. Bueno, pero al final tú te asomas un ratito a las redes sociales y ves que hay reacciones virulentas, reacciones agresivas, hay sentencias condenatorias, per se y a priori. Eso pareciera que no facilita, ¿no?, las condiciones del diálogo. Porque es que... Mira, yo me acuerdo cuando vino Bachelet, cuando ha venido Bachelet, ah, que se le ríe a este, ah, no, que no se le rió a este. Y entonces, chico, se hace... Ah, mira, que se dieron la mano, que se son... Es todo un tema. Claro, por eso esa propuesta, bueno, yo la veo más como un artilugio para movilizar la opinión pública, ¿no? Pero, sin duda, no es lo aconsejable. De hecho, tan no es que para que hayan llegado los señores de Oslo aquí, es porque hubo unas conversaciones que no fueron televisadas, ni en cadena nacional, ni nada de esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, tampoco hay que quedarse enganchado en eso, porque eso es precisamente desviar la atención del foco, donde el foco es, bueno, buscar soluciones, ¿no? Todo el mundo, pues, es respetable su opinión, de que digan una u otra cosa, pero lo importante en un proceso de negociación como el que estamos es que se pongan propuestas sobre la mesa. Usted no quiere que el otro señor hable, lo mire, se ríe. Bueno, por favor, ponga en la mesa cuál es su propuesta para que resolvamos esto. Porque lo que no puede ser históricamente, políticamente, socialmente, nacionalmente, es la destrucción del uno o del otro, ¿no? Eso no ha pasado nunca y no va a pasar. Bueno, Gustavo, es lo que llaman las posiciones maximalistas, ¿algo así? Exactamente, ¿no? Sí. Mira, Gustavo, se agotó el tiempo, lamentablemente, pero sabemos que volveremos a conversar pronto. Un fuerte abrazo. Gracias, saludo a todos. Bueno, Gustavo Velázquez, amigos, doctor en Ciencias Políticas, abogado con máster en Administración Pública y experto en negociación por la Universidad de Harvard. Volveremos. Gracias. Gracias. Gracias.